Un paciente de unos 35 años va a ser trasladado de categoría roja al Hospital San Juan de Dios. Vamos a colaborarle a la unidad de Charlie Romero de acá de Escazú. ¡Gol! 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 ¡Mucho Dios! ¡Tenga mucho cuidado cuando te habla! ¿Qué pasa? Quítese, 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 quítese Quítese, quítese Quítese, quítese Quítese, quítese 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 . . . . . . . Ordigas, origas. Ordigas, origas, origas, origas. Origas, origas, origas. Orellas, orrellas, 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 orrellas Se queda ahí, ahí ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! Está bueno Cholo, está bueno, está bueno.